Uuuu, ae, papá, ojo Uán, 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 le remueve a ver qué Uán, uán, uán Señora, le estuvimos preguntando al brujo que por qué si él sabe hacer dinero, él no hace dinero para él Él no explicó que ese dinero, lamentablemente, él no lo puede usar, él tiene el punto para él regalar dinero a las personas, pero que los seres no le permiten que él usufruya ese dinero para él y su familia. Y aquí él es el que está viviendo, aquí es donde él está viviendo humildemente, pero que a veces los conocimientos y el aprendizaje no es para uno, es sino para los demás. Vamos allá. Saludos buenas, bendiciones a todos los guetorianos. Señores, yo vine aquí donde es Lungan hoy y vamos a ver lo que nos tiene. Miren aquí, él vive humilde como le enseñé. Y hay un tema que ustedes se quejaron y hablaron mucho, que por qué si él hace dinero, él no vive mejor. Yo lo voy a explicar hoy por qué. Ay, señores. Señores, miren aquí, el espíritu hoy va a dar un número en vivo. En vivo y directo para que ustedes puedan disfrutar de lo que está sucediendo aquí. ¿En el país en donde? Sí, en el país también. Ok. ¿Qué es el tomake? ¿Qué es el tomake? Ok Ok Señores, miren ahí, hay algo que les quiero mostrar Él dice que el número estará marcado en ese papel Si ustedes se fijan, ese papel está en blanco No tiene ningún tipo de numeraciones ni nada Miren ahí, miren ahí Ustedes saben que a veces hay gente que lo marcan Con la mano, con ceniza, con algo Antes de hacer el número Miren, cogió el pedacito Para enseñarle a ustedes Esos son los números de la lotería de Elungan Alice ¿Qué es el tomake? ¿Qué es el tomake? ¿Qué es el tomake? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!